Muy bien, hoy aunque no están todos, vamos a empezar hablando, por favor, vamos a empezar hablando sobre dos cosas. Increíble, increíble como está Puerto Rico, como han subido los botes. Permiso. Dos millones, increíble. Permiso, ok, como les decía, hoy vamos a empezar hablando sobre dos cosas que son fundamentales para tener una relación saludable, ¿está bien? No importa si es su esposa, su esposo, su compañero de trabajo o un amigo, la tolerancia y el respeto son importantes para tener una buena relación. Así que me gustaría saber un ejemplo de tolerancia. Permiso. María. Por ejemplo, cuando el rubito este nos restrega en la cara sus carros, sus botes, lo que se gasta en un restaurante en una noche, que es lo que yo me gano en un mes más o menos, ¿verdad? Entonces a mí me dan ganas como de meterle esta silla de supositorio. Pero me aguanto, me aguanto y tengo que bregar con la úlcera que me provoca Pablo Mármol. Eso es tolerancia. Muy bien, a ver, ¿qué piensa usted, Randy? A ti te gustaría que yo dijera que en vez de ir a la tripleta, a la coaguita de tripleta, fuera, que por cierto, ¿sabes dónde estoy yendo? Al restaurante Mario Pagan en el condado, que tiene un porterhouse de cuatro libras en especial esta semana, aprovecha, 126 dólares. Es caro, pero bueno, pero no. Como tú lo que quieres decir es que yo vaya para otro lado, claro, como tú no te atreves ir a estos sitios, pues allá tú, si no quieres ir a Mario Pagan, pues tú no vayas. Mira, no, es que no me atreves, es que no tengo los chavos. Además, tú sabes que los restaurantes esos que tú vas sirven así, sirven así, que después tú tienes que salir a un fast food porque sales esmayado. Se nota que tú nunca has ido allí al ladito de la Intel a una guaguita que se llama La Preña. Mira, papi, te sirven este spicy mongolian beef que al primer mordisco tú sueltas el muchacho. Pero es obvio, ¿verdad?, que tu estómago fino no va a aguantar eso porque después vas a estar por ese mofle botando fuego. A ti lo que te gusta es restregarnos en la cara lo rico que eres y las cosas que tienes, por favor. Mira, para que sepas, yo sí he ido a las guaguitas de tripletas, ¿ok? Ay, de verdad, de verdad. María, vamos a darle el beneficio de la duda y vamos a escucharlo. ¿A cuáles, Randy? A unas que quedan en Little Italy, en Nueva York. Oye, unas guaguitas que hay unas ostras, la Blue Point, 86 dólares la docena, cara pero buena. ¿Y sabes qué? Me las comí con una cerveza en la calle, ¿ok?, para que veas. Oh, guau. Con 86 pesos yo les doy de comer a todos los que están en las protestas frente a Fortaleza. Ok, vamos a ver, ¿qué es para ustedes el respeto? Yo, yo. Sí. Lo que han perdido a los que nos gobiernan. Exacto. Muy bien, muy bien. Bravo. Bravo. Bien dicho, Jacinto. Ay, por favor. Vamos a usted, vamos. Respeto. R-E-S-P-E-T-O. Respeto. Cuando dos personas piensan de manera distinta, pero aún así se quieren, como nos pasa a mi best friend María y a mí. Yo no te quiero. Pero aún así eres mi mejor amiga. Yo no soy tu amiga. Pero aún así te sientas al lado mío. Dios mío, ¿por qué ella me obliga? Ven acá, nena. ¿Tú naciste así o es que tú te caíste de un tercer piso y te salvaron más que la mitad del cerebro? Ok, ahora mi best friend María está siendo un poco intolerante y eso es un big no, no, no. Como ella me vuelva a decir intolerante, la voy a dejar pega en esa pared. María. ¿Qué? Dios mío, pero ofrecerle una galleta ahora a alguien es falta de tolerancia. Y de respeto. Ay, Dios mío, ok. Está bien, no se la doy. Good girl. Hoy. Hoy no se la doy. Muy bien, miren, yo les he querido traer un ejemplo vivo de lo que es la tolerancia y el respeto. Y para esto he traído a una pareja, una pareja que lleva 25 años y los cimientos de su relación están fundamentados en el respeto y la tolerancia. Así que me gustaría que tanto Kelly como Luis pasen por aquí adelante, Kelly, Luis. Vamos a darle la victoria. Hola, Kelly. Hola, Luis. Piénsense. Hola. Hola, Kelly. Hola, Luis. Qué mucho amor. Qué mucho amor. Bienvenido, bienvenido. Gracias. Me gustaría saber cuáles ustedes creen que es el secreto para llevar tantos años juntos y tan felices. Díselo, mami, díselo, mami. Pues mira, yo creo, tú sabes que uno tiene que pensar en el todo, tú sabes, de la relación y además. Eso. Uno tiene que pensar en el nosotros, tú sabes, y olvidarse del yo. Es definitivamente. El yo para otro lado. Es que yo creo que lo importante es aceptarse como uno es, entenderse como uno es y no esperar de la otra persona cosas que la otra persona no puede dar. Qué bello, qué bello, qué bello. Me encanta. Gracias. Y además, tú sabes que uno no puede coger las cosas tan en serio en la vida. Claro, mamita. Me encanta. Que viva el amor. Luis, me gustaría saber por qué tú crees que Kelly se casó contigo. ¿Por qué tú crees, mami? ¿Ah? ¿Ah? Porque ella dice que yo tengo tremendo sentido del humor. Ah, sí, porque él es bien gracioso, ¿verdad, pu? Ay, qué chula. Aunque yo siempre he creído que porque yo soy un toro en la cama. Ay, qué gracioso. Mira, tú sabes que mami, mami no lo soportaba mucho. No quería que yo me casara con él porque decía que para ser straight era como que bastante afeminado. mami. Mira qué cosa. Pero tú sabes que al lado de tu mami cualquiera se ve afeminado. Bueno, no, no, no. La suegra es bastante buena gente. Ella es bien chévere, pero parece una troquera. Qué lindo, qué lindo sentido del humor Yo en verdad no sabía lo que era la felicidad hasta que me casé Después fue demasiado tarde, ¿sabes? ¡Y cuando ustedes discuten, ¿cómo llegan a acuerdos? Ay, muchachas, si yo, yo llevo casi más de dos años que no discuto ni una sola palabra con ella Que no me gusta interrumpirla Yo en casa siempre tengo la última palabra, lo que tú digas, mi amor Por eso es que yo les digo a mis amigas siempre que yo adoro a mi marido, pero es un idiota ¡No! O sea, cosa chula, que tú estás regando por ahí que yo soy un idiota Ay, disculpa, ¿tú sabes? Yo no sabía que eso era un secreto ¡Oh! ¡Fire, fire, fire, fire! ¿Por qué tú piensas que yo soy un idiota? Yo no, mi hijo, porque tú vives todo el tiempo pensando en ti nada más, haciendo lo que a ti te gusta Tú me puedes explicar porque tú te vas para el balcón cuando yo canto Cuando tú cantas, mamita, eso es facilito Porque yo no quiero que los vecinos piensen que te estoy pegando Cada vez que el idiota de mi marido dice una cosa como esa, me hace recordar el día de mi boda, el traje de mi boda Y también no me acuerdo porque fue que yo me casé ¡Ay, lo digo! Yo te puedo refrescar la memoria, mamita, porque yo soy el único hombre con el que cuando tú estás, te hace hacer ¡Ay, por favor! Ustedes saben la diferencia entre ¡Oh! y ¡Oh! ¡Tres pulgadas! ¡Ok, bien, 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 bien! ¡Ok, vamos a tranquilizarnos, por favor! Porque yo sé que hay una manera de resolver todo esto, ¿verdad? Sí, sí, hay una manera de resolverlo Solamente en tres palabras, mamá, escúchame Mayra López Mulero Te divorcias y te quedas con todo María, así no se arreglan las cosas, por favor Bueno, ¿y por qué ustedes creen que yo no me divorcio, ah? Porque para mí sería caro, pero para mi mujer Bueno Por eso yo me quedo callado Eso es verdad ¿Por qué ustedes creen que yo no me he casado? ¡Ay, yo sé! Porque eres un poco spooky No te peinas, no te bañas Tienes mal aliento Y porque cualquier mujer preferiría estar muerta antes de casarse contigo ¿Te crees algo? Eso es la primera, pero ¿saben cuál es la segunda? Que, que miren, yo tengo aquí Dos pesos Con cuarenta y nueve, chavos No, una peseta más tengo, espérate Tengo casi tres pesos Y son solo míos Toditos para mí Mira, pues yo te voy a decir una cosa, ¿sabes? Yo no necesito de ti Porque yo me basto sola ¿Para qué tú vas a vivir si nunca has andado un tabo en tu vida? ¡Ay, Dios mío! Pues mira, tú sabes lo que pasa Que yo me voy a ir para Las Vegas ¿Para Las Vegas? ¿Entiendes? Porque allí hay unos hombres que me pagarían 500 dólares Por hacerles lo que yo te hago a ti ¡Wow! 500 dólares por hacerme lo que tú me haces a mí Así mismo Ah, pues yo tengo que verlo Pues yo me voy contigo para Las Vegas ¿Conmigo para qué? Claro, para ver cómo tú vas a vivir con mil pesos al año Ok, mi Roble De verdad, qué excelente ejemplo de tolerancia a la parejita Ok, ok Yo me alegro de haber traído a esta pareja Porque ellos nos demostraron que en este grupo hay tolerancia y respeto ¡Arriba Puerto Rico!